Hay entera Nuevo León, lugar donde eres nacido Ismael Flores Cantú, te compuse este corrido Cuando eras adolescente, soñabas con progresar Por eso desde muy joven, te pusiste a trabajar Y con todo lo que haces, eres muy perseverante Y a todos los demás, llevas un paso adelante Ismael Flores Cantú, como lo habías anhelado Ayudas mucho a la gente, tu sueño se ha realizado Líder de la CTN, Estado de Nuevo León Toda la gente lo sabe Esa es tu gran pasión Al trabajador defiendes, exigiendo sus derechos Siempre lo has demostrado, simplemente con los hechos Gran impulsor del deporte, como es el de la pesca Nadie ha hecho lo mismo, todo al menos que parezca Y también tiro al arco, y no se diga el fútbol Y el rey de los deportes, como lo es el béisbol Y a por esta me despido Ismael Flores Cantú En México no hay líder Que sea igual que tú Música 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 Música